Si quieres saber la cantidad de arroz que tienes que echar en una paella para hacer un arroz con el grosor que más te guste, lo más fácil es echar el arroz en crudo. Y una vez que lo hayas echado en crudo, lo extiendes y listo. Y ya estamos sofriendo nuestro arrocito, el arroz, sofriéndolo bien, tenemos la variedad Carnaroli, y vamos a añadirle el caldo en breve, vamos a añadirle el caldito, vamos a ponerlo un pesadito. Un pesadito, vamos a añadirle el caldo en crudo. Organizando el caldo en crudo en crudo. Vamos a añadirle el caldo en crudo en crudo, vamos a añadirle el caldo en crudo en crudo. ¡Gracias!